Música La alegría más grande Se casa mi niña Con un gítano bueno Ya de la familia Porque ellos se quieren Para celebrar Una fiesta grande Todos los gítanos Que vivan los novios Vamos a emborracharnos Que sigan las fiestas Que sigan bailando Ya llega hoy el día Ya llegó la hora Estamos todos contentos Estamos aquí en la boda Hay mucha armonía Ya la juntan ahora Señan pañuelos Señan la honra Llegan los más viejos Con barra y macota Te dan el listo bueno Y besa la novia Música Seis que esa mi niña Lo vamos a celebrar Música Música Felicia, Felicia, casa y casa, mi niña, vamos a celebrar. Felicia, Felicia, casa, mi niña, vamos a celebrar. Felicia, Felicia, casa, mi niña, vamos a celebrar. Felicia, 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 casa, mi niña, vamos a celebrar. Felicia, 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 casa, mi niña, vamos a celebrar. Felicia, Felicia, casa, mi niña, vamos a celebrar.